Gracias por estar con nosotros y con el ambiente y con los pilarenses, porque a la larga los que se perjudican son los ciudadanos y es el ambiente que a la larga también vuelve a perjudicar a los ciudadanos. Desde la red de la cuenca del río Luján, los vecinos y las organizaciones que estamos en toda la cuenca, estamos realmente muy preocupados porque el Comilú no está funcionando operativamente, para la gente que no sabe qué es, el Comilú es el comité de cuenca del río Luján, todavía no está funcionando su comisión asesora, antes en el anterior había habido una comisión asesora, hoy le cambiaron el nombre pero la función es la misma y no está funcionando, por lo tanto está funcionando ilegalmente porque no tiene el contralor de la sociedad. Pero esto no es lo más grave, lo más grave es que la provincia de Buenos Aires está haciendo acciones que van a perjudicar a toda la cuenca del río Luján hoy y van a traer daño para las generaciones venideras. Se quiere enderezar el río, lo que significa matarlo, se quiere ensancharlo a 90 metros, lo que significa plancharlo, lo que significa no va a haber más vida en el río. Eso en ningún lugar del mundo hoy se hace, es una política que tiene más de 50 años de antigüedad, en ningún lugar del mundo se hace. El año pasado le dijimos, le dimos un documento a Ducoté donde especialistas de Alemania explicaban que el daño que queremos hacerle al río Nuestro, es el que le hicieron ellos al RIN en el 1300 y que hoy repararlo les va a costar 33 billones de dólares. ¿Nosotros vamos a tener los 33 billones de dólares para reparar el daño que hoy están haciendo? ¿Como respuesta después de este pedido de informe? No, lo entregamos, el pedido de informe lo entregamos hace más de una semana, de todas maneras el Estado tiene 30 días para respondernos, pero nos preocupa porque se han reiniciado obras que no tienen de ninguna manera permiso para realizarse. Graciela, en este caso, ¿qué puede hacer o con qué puede afectar esto de enderezar el río y el tema de ensancharla, como mencionaste hace un rato? Mirá, si vos enderezás el río, lo que haces es sacar, en teoría, más rápido el agua. Sin embargo, lo que vas a estar haciendo, el ancho del río va a ser 90 metros más los 15 metros que tiene hoy promedio. ¿Vamos a ponerle 150 metros que no los va a tener de ancho? Bueno, el humedal cuando está inundado son 700 metros para cada lado. Vos no podés compensar con 150 metros, 700. La inundación va a seguir existiendo, con la diferencia que al estar el río enderezado, al principio, va a venir con una fuerza terrible y se va a llevar puesto a pilar. Porque además están haciendo proyectos para ensanchar el río sin tener presente que lo primero que hay que hacer es ensanchar los puentes. En eso estamos de acuerdo nosotros, hay que ensanchar puentes, porque los puentes están funcionando como cuello de botella. Pero primero, a ver, yo tengo que primero ensanchar el puente y después veo si agrando o no el río. Además, no hay ningún trabajo consciente de ningún documento y por el otro lado, no hay audiencias públicas y no hay declaración de impacto ambiental. Están rompiendo con todas las leyes. Se viene un cambio de gobierno. ¿Sabes cómo va a seguir esto? Porque eso es importante saberlo. A nosotros también. Y realmente estamos esperando que, tanto desde a nivel provincial o a nivel local, nos convoquen, por lo menos para escucharnos. Tenemos mucho para decir. No somos improvisados. En la carta que mandamos hace pocos días, cerrábamos diciendo eso. Hay gente que acá hace 30, 40 años que está trabajando sobre la problemática del río. Sabemos porque hemos estudiado, porque hemos trabajado, porque nos hemos bancado las inundaciones. Entonces, lo menos que tienen que hacer las autoridades entrantes es por lo menos convocarnos para escucharnos. Gracias.